Llegamos al último partido de Chennai, llegamos a la final, aquí en la categoría novena. Y a quien ves en las pantallas, nada más y nada menos, queda Martín Muelteni, que juega un lindo match, un parejo y entretenido encuentro en esta cancha B, donde lo enfrenta un durísimo jugador, también de regularidad, también de control, como lo ves Vito, Vito Sakuja. Un partido durísimo para la regularidad, para tratar de meterse en tenis y no tardarse en vicios. Estas cosas que acaban de pasar, que hay que tratar de mitigar, de bajar esa porcentualidad de errores no forzados, porque cuestan caros. Todavía acaba de ganar su saque Martín, pero está 15 iguales en el tanteador, todavía se puede decir que tiene chance entera y formada de seguir adelante en este match. De revés, está fallando, más de lo que necesita en este momento, pero bueno, un poquito se va a ir acomodando, eso lo sabemos, el partido va a estar parejo. De hecho, empezó así. Un poco más de las 8.30. El horario pactado, casi 9 de la noche, han comenzado estos dos grandes rivales. Y vos lo estás viviendo, como siempre, a través de la pantalla de circuitotenis.com donde te conectás a través de todas las redes, es arroba circuitotenis. En Facebook, en Twitter, en Instagram, sumale un guión bajo después de circuito, circuito guión bajo tenis. Ya está la encuesta, están votando también, a ver quién gana, quién no. Mucha actividad en las redes, para que ustedes disfruten y se sientan verdaderos profesionales. El game termina siendo destacador, Zapupo se lo lleva. Y ahora el servicio será de Martín, nosotros lo dejamos. Esto será buenas noches y hasta la próxima vez que nos encuentre el tenis.